Hola amigos de América Latina, soy el Dr. Jaime Otero Martínez de Lima, Perú y gracias a la invitación del Dr. Moacir Menéndez y el Dr. Lauro Medrano este 14 de febrero vamos a conversar durante una hora sobre un tema que me apasiona ser buen dentista o mejor gerente probablemente sea esta una pregunta que te has hecho muchas veces vamos a tener respuestas, vamos a compartir mis 53 años de dentista junto al sillón y los 57 de recibido de dentista vamos a compartir experiencias, yo ya sé que tú quieres cosas prácticas no cosas teóricas, tú quieres tener más pacientes, más dinero quieres tener el mejor consultorio de tu ciudad sobre eso vamos a conversar, te esperamos este martes 14 de febrero por esta vía gracias hola